Septiembre es mes del testamento. Hereda tranquilidad a tu familia. El costo en general es de $1,600 pesos. Para personal de la salud, $1,000 pesos. Y tercer edado con discapacidad, $800 pesos. Por tercer año consecutivo, implementamos. El testamento es en tu lengua. Único en territorio nacional. Con traducción en Nahuatl, Totonaco, Otomí, Popoloca, Mixteco y Mazateco. Vigencia el 31 de diciembre. Tienes ganas de Puebla. Tienes ganas de Puebla.